Una cordial bienvenida a Los Ángeles dieron al gobernador Guillermo Padrés importantes empresarios, deportistas, líderes, académicos, artistas y políticos radicados en California durante una recepción en su honor ofrecida por el Cónsul General de México en Los Ángeles, David Figueroa Ortega. En la reunión celebrada en la residencia consular, el mandatario estatal recibió de manos de Kevin de León, senador por California de Raíces Mexicanas, un reconocimiento por parte del Congreso de Estados Unidos. Estuvo acompañado por su esposa Ivette Agnino de Padrés, presidenta del DIF Sonora, y la comitiva que lo acompaña durante su gira de trabajo en el extranjero. Entre las personalidades que se dieron cita en la cena, destacó la presencia de Fernando el Toro Valenzuela, expelotero de origen sonorense e hizo historia con los Dodgers de Los Ángeles. Además de empresarios como Antonio Güe, dueño de Chivas USA, Vicente del Río, dueño de Fridas Restaurant, Jorge Jaidar de Azteca, entre otros. Los invitados pudieron disfrutar de una tradicional cena mexicana de tacos y aprovecharon para hablar del estado que guarda Sonora y las oportunidades que presenta. El gobernador Padrés y la comitiva que lo acompaña, que incluye a Moisés Gómez Reina, secretario de Economía, Agustín Rodríguez Torres, secretario particular, Lorenzo Galván García, subsecretario de comercialización, Francisco Burcas Valenzuela, presidente de Copresón, y Enrique Ruiz Sánchez, director de Copresón, continúan con su gira de trabajo por Los Ángeles. Misión comercial, pudiéramos llamarle, para promocionar a Sonora, para promocionar las bondades de Sonora, las oportunidades que hay en Sonora. Eso para mí es muy importante. Quiero agradecerle a todos los empresarios sonorenses que hacen el esfuerzo de estar aquí con nosotros para poder tener varias reuniones donde podamos compartir con las contrapartes aquí de Los Ángeles las oportunidades que hay, ver las oportunidades que hay para sonorenses aquí en Estados Unidos, pero también las oportunidades que hay para los ciudadanos de Los Ángeles y de California en el estado de Sonora.